Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Durante el año 2018 han saltado todas las alarmas respecto de una probable crisis económica originada en la bolsa. Muchos indicadores parecen demostrar que los mercados financieros están recalentados. Si esta situación resulta ser cierta, muy probablemente estaremos en la antesala del mayor mercado bajista de la historia. Quédate con nosotros porque a continuación explicaremos la situación actual y además explicaremos claramente cuáles son las variables clave que a partir de este momento debes tener en cuenta. Síguenos hasta las conclusiones porque al final ofreceremos una estrategia que cualquier persona puede ejecutar para beneficiarse de la situación actual. Así que comenzamos. El 15 de septiembre del año 2008 ocurrió la quiebra de Lehman Brothers, dando comienzo a la hasta ahora mayor catástrofe financiera de la historia. El sistema financiero de los Estados Unidos estuvo a punto de colapsar por completo y con él el sistema financiero global. Se estaba repitiendo a la perfección el crack de 1929. Quiebras bancarias masivas, quiebras corporativas y millones de personas, despedidas de sus empleos alrededor del mundo. Ante la dimensión de la tragedia que se aproximaba, el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal llevaron a cabo un programa nunca antes visto en la historia de expansión fiscal y de expansión monetaria. En síntesis, era la emisión masiva de dinero con el objetivo principal de poner una red de protección que impidiese que el precio de los activos financieros siguiera cayendo. Y eso supuso el mayor rescate financiero de una economía hasta esa fecha. Para la bolsa en general y para Wall Street en particular, todo se comenzó a enderezar el 9 de marzo del año 2009, fecha en que la bolsa tocó sus precios mínimos para esa crisis. Y desde esa fecha hasta ahora, año 2018 no ha parado de subir. Y ese es el verdadero problema. Nunca en la historia los mercados financieros han disfrutado de un periodo alcista tan prolongado. Nunca nadie ha visto un bull market de esta magnitud. Si analizamos los periodos de tiempo comprendido entre cada crisis importante en los mercados financieros. Por ejemplo, en 1961 con la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. En 1968 con la primera TESH crash. En 1972 por la crisis ocasionada por el embargo de crudo de la OPEP. Con la siguiente crisis en el año de 1980, ocasionada por los rehenes en Irán en la administración Carter. Siguiente crisis 1987, la primera crisis ocasionada por un fallo en las máquinas de trading algorítmico. La siguiente crisis la de 1990 por la invasión americana de Irak. Y la siguiente en el año 2000 provocada por el estallido de la burbuja.com. Tema de nuestro anterior video, lo encontrarás en la descripción. La siguiente crisis ocurrió en el año 2008, por el estallido de las hipotecas Subprime y la quiebra del Lehman Brothers. Y todo esto nos trae hasta el año 2018. Tiempo durante el cual los mercados financieros no han parado de subir. Y solamente hasta ahora, hasta febrero del año 2018, hemos venido a ver una pequeñísima corrección. Pequeñísima cuando se le compara con todo lo que han subido los mercados. Si hacemos el cálculo del tiempo promedio que ha pasado entre cada crisis, nos daría en torno a 7 años. El tiempo que ha pasado entre una crisis y otra. Actualmente llevamos prácticamente 10 años en un mercado totalmente bullish. Esto en esencia no nos dice absolutamente nada. Porque es ingenuo intentar explicar el presente basándose en eventos pasados. Pero lo que sí pone de relieve es cuánto tiempo llevamos al alza básicamente soportados. En toneladas de dinero que durante los últimos 10 años los principales bancos centrales del mundo han emitido. Con el fin de comprar todo tipo de activos financieros y así evitar su quiebra y con ellos la quiebra de la economía real. El hecho es que ese objetivo, evitar la quiebra de los mercados financieros y evitar la quiebra de la economía real. Ese objetivo se ha logrado. Pero lo que ahora es importante es la radiografía de lo que en este momento tenemos. Pero para entenderlo mejor debemos analizar los mercados y su estructura desde dos perspectivas. Una técnica y gráfica y la otra fundamental y macroeconómica. Y presta mucha atención porque lo que viene a continuación lo debes comprender claramente. Primero, análisis macroeconómico. Debemos entender los puntos más importantes de la macroeconomía actual. Especialmente para los Estados Unidos y para Wall Street en particular. Ya que lo que ocurra con ellos arrastrará a todo el mundo. Primero, los mercados, especialmente los money markets, están inundados de dinero. Y lo están por la política monetaria agresivamente expansiva. Que se aplicó desde el año 2008 para evitar una catástrofe mayor. Esta política monetaria es de tipos de interés casi cero. Y al mismo tiempo emisiones masivas de dinero. Que utilizó la Reserva Federal para realizar compras directas en los mercados financieros. Algo nunca antes visto. Hasta este momento, los mercados financieros han tenido dos tipos de compradores. Los que se apalancan aprovechando tipos de interés casi cero. Y las compras realizadas por la Reserva Federal directamente en los mercados. Segundo tipo de análisis macroeconómico. La aparición de presiones inflacionarias en los Estados Unidos. Recordemos que la inflación y el crecimiento económico. Son los dos tipos de variables que guían la toma de decisiones de política monetaria. El crecimiento y el empleo en este momento no son un problema. Es casi pleno empleo ahora mismo. Pero la inflación si lo puede llegar a ser y de dos formas. La primera, inflación de productos básicos de consumo de los hogares. La segunda, la inflación de activos. El primer tipo de inflación ocurrirá por la situación de pleno empleo. Es decir, impulsada por la demanda agregada. El segundo tipo de inflación es la inflación de activos financieros. Por ejemplo, acciones, bonos o el mercado inmobiliario. La Reserva Federal sabe que cuando la inflación de activos se sale de control, puede llegar al nivel de burbuja. Y que en este caso, la demanda por activos de riesgo es propiciada por el exceso de dinero en la economía. En este punto es bastante obvio que el Banco Central americano está en el proceso de retirar los estímulos monetarios. Aumento de tipos de interés y reduciendo o anulando sus compras directas en la bolsa. E implementando una política monetaria cada vez más restrictiva. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que será menos capacidad de compra para todo el mundo en los mercados financieros. Ahora, análisis del mercado desde el punto de vista gráfico y técnico. Cuando observamos el gráfico del Dow Jones. Por ejemplo, observamos un gráfico de dos velocidades. Una velocidad entre el año 2009 y el año 2015. Y otra velocidad entre el año 2016 y el 2018. Esta velocidad se aprecia mejor. Si observamos los ángulos formados por dos líneas rectas trazadas sobre el gráfico del Dow Jones. ¿Por qué los precios toman velocidad? Porque entra dinero nuevo de forma precipitada. La velocidad está asociada a un mayor volumen de compra. ¿Qué significa todo esto? Que muy probablemente gran parte del mercado ha entrado al Dow Jones entre los 18.500 puntos y los máximos históricos de 26.000 puntos. Es decir, el gran volumen muy probablemente entró en la cresta de la ola. Y muy probablemente también los profesionales han comenzado a vender grandes paquetes de activos en esta cresta. Lo que ocurrió el 2 de febrero y el 5 de febrero. Apenas fue una advertencia de algo más grande que podría estar cerca de ocurrir. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video. A las conclusiones y a las reflexiones. Lo primero que tenemos que tener claro es que muy probablemente estamos cerca de un movimiento bajista en los mercados. Por ejemplo, algunos de los inversionistas más importantes del mundo ya están estructurando operaciones cortas para beneficiarse de una posible caída. Algunos ejemplos de ellos son Carl Icahn, Ray Dalio o George Soros. Cuando ocurra un retroceso profundo en bolsa, tendremos que tener listos algunos de los siguientes aspectos. El primero de ellos y el más importante. Cuando caiga la bolsa, cuando ocurra una crisis bursátil, nosotros ya deberemos tener claramente identificados los activos en los cuales queremos invertir. Ya los deberemos tener analizados. Ya deberemos haber calculado el precio al cual nos gustaría entrar en ese activo o invertir en ese activo. Cuando hablo de activos financieros, me estoy refiriendo a muchas cosas. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser fondos de inversión o pueden ser planes de pensiones. O puede ser el mercado de materias primas o puede ser el mercado Forex. Yo no sé en qué tú estás especializado o sobre qué tú tienes un amplio conocimiento. Pero lo que sí sé es que llegado el momento, tú ya los deberás tener identificados. Y como ya los tienes identificados, ocurrida la caída, lo único que tienes que hacer es vigilar hasta dónde llega esa caída. Recuerda que los movimientos bajistas primero vienen de una manera muy lenta. Después viene un movimiento muy brusco, muy profundo, que es una caída en forma de ascensor. Después le sigue un pequeño rebote técnico para volver a tener una nueva caída, incluso más profunda. Es ese momento el que nosotros deberemos esperar. Ese momento se llama movimiento de culminación o movimiento de finalización. La única forma de identificar ese momento es con experiencia, teniendo el carácter, teniendo la disciplina, sabiendo lo que hay que hacer, conociendo las variables claves de análisis y teniendo la disciplina para esperar ese momento. En ese momento nosotros deberemos estar plenamente capacitados para tomar la decisión de entrar en el mercado. Pero por supuesto, una oportunidad solamente es una oportunidad si no se encuentra calificados, si no se encuentra preparados. Pero una oportunidad se convierte en un problema si nosotros no estamos preparados, si no tenemos las habilidades, si no poseemos el conocimiento, si no tenemos el carácter y si no sabemos tomar decisiones. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de nuestra nueva sección Invertir Aprendiendo. Todos los domingos, si Dios quiere, publicaremos una nueva historia. Este es el quinto capítulo. Recuerda no perderte los anteriores, están en la descripción. Te sugiero además que realices nuestro seminario gratis para aprender a invertir en bolsa. También está en la descripción de este video. Si no te quieres perder ninguna de nuestras publicaciones, te hago tres sugerencias. La primera, por supuesto, que es clic a me gusta de este video. De esta manera sabremos que esta publicación ha sido de tu interés. La segunda, que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y la tercera, que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirse. De esta forma, YouTube te notificará cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, el trading, las inversiones o el emprendimiento, del cual te gustaría que habláramos, lo puedes dejar en los comentarios. Muy bien, me despido. Soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!